Misiones semanales, 8 de septiembre. Usa una plataforma de impacto y cae 9 pisos o más. ¿Dónde puedes hacer esta misión sin falla? En la parte más alta de los contenedores. Obviamente tienes que tener una plataforma de impacto primero. Llegar a la parte más alta, ponla en la orilla y desde ahí. Con esto el sistema te va a reconocer la misión terminada. Son más de 9 pisos y es la misión más difícil, tiene truco. Hasta luego.